Buenas noches, el martes vimos autos incendiados y bloqueos en la zona metropolitana de Guadalajara, en Celaya, en Irapuato, en León y en otras ciudades de Guanajuato, actos provocados por grupos criminales. Ayer se repitieron y se agravaron en Ciudad Juárez con ataques directos a civiles. Hoy, hace unas dos horas, los medios locales de Mexicali, Tijuana y Ensenada comenzaron a reportar y a difundir imágenes de incendios de vehículos. En Mexicali, un autobús de pasajeros fue incendiado en la calzada Independencia. Un grupo armado detuvo el camión, le rociaron gasolina y una vez que bajaron a los pasajeros, le prendieron fuego. Dijeron nada más que iban a quemar las unidades, no era asalto, no iban a lastimar a una persona, nada más era la unidad. Todo esto se quemó. ¿Porque no le dieron tiempo de salir o sí? Yo no le di tiempo al que estaba quemando, al que te iba a echar la lumbre. También va quemado. ¿Usted le cerró la puerta? Ya donde hubo la explosión, ya salió. En Tijuana se reporta que al menos otras cuatro unidades de transporte público, entre combis y taxis, fueron incendiadas también. De acuerdo con los medios de ahí, se dio el mismo modus operandi, personas encapuchadas le pidieron a los choferes y a los pasajeros que bajaran y después quemaron los vehículos. En Ensenada, un trailer fue incendiado a la altura de la Hacienda Santana, sobre la carretera libre a Ensenada. Los medios también locales reportan incendios, no tenemos las imágenes, pero reportan incendios en Rosarito y Tecate. La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, condenó estos actos e informó en Twitter, me encuentro reunida con la mesa de seguridad, ya hay detenidos responsables de los hechos, es importante mantener la calma, los mantendremos informados. Vamos a tener más sobre lo que está ocurriendo en la península, en el norte de la península de Baja California, de nueva cuenta en varias ciudades. Tendremos el reporte completo.